El 27 de diciembre, nuestra Iglesia Católica recuerda a San Juan el Evangelista. El texto de la primera lectura de hoy corresponde a la primera carta de Juan, precisamente. Y yo quisiera subrayar una frase que describe muy bien la experiencia de fe de él y aquello que también le impulsa a predicar y a escribirnos. Nos dice San Juan, la vida se ha hecho visible. Es una frase muy extraña. La vida se ha hecho visible. Hemos visto la vida. ¿Qué quiere decir eso? En estos últimos días, a partir de Navidad, hemos venido reflexionando sobre la expresión o el término palabra, que en griego se dice logos. El logos es como la razón de ser de las cosas. En el momento en el que nosotros nos preguntamos algo, sobre algo, ya entramos en el terreno del logos. Por ejemplo, cuando nos preguntamos cómo son las cosas en realidad, o cuando nos preguntamos para qué sirve algo, o nos preguntamos por qué existe, esas preguntas, que son la aplicación de nuestra inteligencia al ser, esas preguntas nos lanzan al dominio del logos. Pero lo que descubre nuestra inteligencia parece ir por un lado, mientras por otro lado van nuestros apetitos, van las modas, van las tendencias del mundo. Y eso que se opone al logos muchas veces es lo que tiene gran poder en nosotros. Por ejemplo, cuando una persona sabe que un vicio está destruyendo su vida, pero no logra desprenderse de ese vicio. Como que tuviera una ley diferente en sus miembros, por utilizar aquella expresión de San Pablo, en el conocido capítulo séptimo de la Carta a los Romanos. Pero Cristo se hace presente en nuestra historia. La palabra se hace carne. Y esto quiere decir que la razón de ser de las cosas ya no está distante, sino que se hace presente en las cosas mismas. Y esto quiere decir que ya no hay una distancia entre la manera como las cosas son y la manera como las cosas deberían ser. Cristo es el puente entre lo que las cosas son y lo que las cosas deberían ser. Y atravesando ese puente también nosotros podemos dar el paso entre lo que nosotros somos, seguramente víctimas de pecado además, entre lo que nosotros somos y lo que nosotros podemos llegar a ser o estamos llamados a ser. Entonces, desde ese ángulo podemos entender la expresión tan misteriosa del evangelista Juan. Porque Él dice, la vida se ha manifestado, la vida se ha hecho visible. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora tenemos una respuesta, frente a nosotros tenemos una respuesta a las grandes preguntas del corazón humano. Preguntas como, ¿qué es la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué sirve vivir? Esas son las preguntas que ahora adquieren un sentido, que ahora adquieren un significado una vez que nos encontramos con la persona de Jesucristo. Encontrarse con Cristo no es encontrar una simple teoría, es encontrar que las preguntas que atraviesan, que perforan mi existencia, las preguntas que ponen en llamas mi corazón, las preguntas que me rasgan y que me destruyen, esas preguntas que me hacen agonizar, esas son las que encuentran respuesta en la persona de Jesucristo. Y entonces, como la vida se ha manifestado, quiere decir que esas respuestas ya no están ocultas, sino que están presentes en Él. Y que si nosotros aceptamos a Jesús, entonces, cada uno de los ingredientes y cada una de las realidades y cada uno de los acontecimientos de la vida va adquiriendo su propio sitio. Y entonces vamos descubriendo los grandes porqués y los grandes paraqués de nuestra vida. Eso fue lo que encontró Juan y eso es lo que quiere compartir con nosotros.